Nos encontramos en el día de hoy en la Academia de Teli de Mesa Ciudad Jardín para realizar nuestra tercera evaluación del Proyecto de Masificación Nacional de Teli de Mesa. Mi nombre es Luis González, entrenador por el Estado Aragua. Aquí nos encontramos con la talento Romerí Páez, que va a hacer una breve demostración de la posición de inicio y el agarre de la margena. Sonido Romerí Páez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!